Pero, tenía ganas de ver cómo era el rifle y al final parece que... A ver si puedo coger eso... Ves el cadáver de una mujer, por lo que queda puedes ver que murió de una forma espantosa. Guardaré en otro archivo de guardado para ver lo que pasa con el rifle. O sea, volveré a jugar esta parte... Y haré alguna otra cosa si me toca el rifle para ver si lo cojo o algo, o lo investigaré o algo. Vale, este enemigo ya lo conocemos, pero lo conocemos en el CD1 y no en el CD2, así que igual puede ser mucho más duro ahora. Vamos a disparar con Kudelka. Vale, con Edward vamos a ver si puedo atacar... De hecho llego, gracias a que tengo la lanza. 138... Creo que me va a durar un montón porque ahora los combates son muy largos. Vale, ahora supongo que tengo que recargar con... No, todavía no. Vale. Aún así con Kudelka voy a empezar a hacer magia porque no quito demasiado con la pistola. Vamos a disparar aquí. Y no va a tirar su meado de torso el hijo de puta este. 271, me mete la mitad de la vida. Vale, con James, aunque tenga poca vida, vamos a dejarle tanqueando todavía. 46... Creo que a James le voy a meter comida deshidratada y que le follen en vez de atacar. Hubiera sido mucho mejor eso. En general todos mis daños son demasiado bajos, pero también mi vida. Así que... No sé si enfocarme un par de subidas de nivel en mi daño o enfocarme en mi aguante. Con Kudelka vamos a centrarnos en la magia, vamos a hacer un megalito. Aunque no he visto el tornado todavía, debería mirarlo. 192. Le quita bastante, de hecho, es lo que más quita ahora la magia. Y vamos a esperar. Vale, con James, menos mal que le toque a él y no al bicho. Vamos a tirarnos una comida deshidratada, a ver si nos curamos un poquito. Y estoy rayadísimo con lo del puto rifle. Como lo haya descartado sin querer, me voy a cagar en todo. Porque un arma a distancia para Kudelka, que no sea la pistola que va metiendo bastante poco ya, me vendría de puta madre, pero es que ahora no me ha aparecido el rifle por ninguna parte. No sé que habré hecho mal. Vale, vamos a esperar. La habilidad de Eduard con jabalinas, o eso creo, porque no tengo ni puta idea de cómo funciona esa mierda todavía, ha subido el nivel. O sea que ahora debería pegar más con... De hecho, pega hasta menos, no entiendo. Vale, vamos a esperar aquí. Y con Kudelka vamos a seguir haciendo magia, vamos a hacer el tornado, que lo quiero ver. Guay, manda a James al puto pozo. Como le pega otra vez, está muerto. El tornado le quita más o menos lo mismo. Ahora mismo Kudelka es la que da más daño meto con su magia, y hasta ahora la magia no la había prácticamente utilizado, porque de hecho no metía prácticamente nada. Vale, con James no meto mucha vida, así que creo que le voy a empezar a tirar comida deshidratada todo el puto rato, para que me aguante ahí en primera línea. Vale, James a esperar. Y ahora con Edward vamos a ver si empieza a meter lanzados decentes, porque... ha metido uno de 90, que es demasiado poco. 230 y 180, justo se lo pido y justo me lo da. Vaya puto overkill le he metido con esa mierda. Vale, y Kudelka sube a nivel. Vamos a... sabiendo que ahora la voy a utilizar muchísimo más para la magia. Que le fallo en 4 puntos en magia. Debería haber subido alguna en agilidad y quizá alguna en mentalidad para que no falle la magia, pero le van a dar un por culo que flipas. Eh, con Edward nos estamos centrando en el daño, así que a tomar por culo todo en fuerza. Y creo que ya voy entendiendo un poco como... cuál es la mejor... subida de nivel posible para cada personaje. ¿Has encontrado puño A? ¿Qué es esto, un puño americano? Estoy irradiadísimo con lo del rifle, gente. Si alguien en la resubida de Youtube sabe qué cojones ha pasado con el rifle, que me lo diga. Aunque para cuando resuba esto igual se ha acabado el puto universo o algo y... o ya me habré pasado el juego o lo que sea. Pero me cago en su puta madre. Vale, el puño A tierra es un puño americano. Ya lo probaremos más adelante. Ahora quiero ver qué es esta cosa... No me deja interactuar con ella. No, quiero bajar. Encima de la mesa esta de torturas o lo que sea, hay una cosa que claramente se puede coger pero no me deja interactuar con ella por algún motivo. Así que probablemente me vaya a comer un par de combates solo intentando mirar eso. Y los combates son ahora muy largos. Hostia, mi amigo el tres cabezas. Justo en la subida de nivel anterior con Kudelka, anterior a la última, a la que hemos tenido ahora, dije que le iba a subir un poco a Kudelka la vida por si me encontraba con uno de los que tienen pistola, que son estos, para que no me matara de one shot. Justo me encontraba con uno de los que tienen pistola. Llega a todas las casillas de rango, o sea que me va a matar a Kudelka de one shot. Antes de que pase eso, creo que me voy a meter una mejora de vitalidad con Kudelka, pero no me sube la vida. Nada, voy a ir full agresivo, a ver si puedo matarlo de... A ver si puedo matarlo rápido, porque si estoy jodido. Con Edward vamos a pinchísimo, a ver si le meto un doble lanzazo en la cara. Con la nueva subida en fuerza debería meter bastante daño ahora. Dos, siete, tres, un lanzazo, no está mal. Vale, y con James vamos a... Tratar de tanquear un poco, a ver si no me dispara a Kudelka, pero me va a matar a Kudelka. Sesenta y dos en toda la puta tripa. Vale, y va a disparar a Kudelka cien por cien. Se pone para tener línea de tiro y... Lo que todo el mundo esperaba, Kudelka de one shot. Estaba clarísimo. Vale, y Kudelka es la que puede hacer la magia de resurrección, aunque creo que James también. Aunque la va a resucitar con probablemente cinco o seis de vida, pero... Mejor que gastar whiskeys es. Aparte, James tampoco quita mucho. Mientras sobreviva a Edward, que probablemente le metan un doble disparo y se muera ahora. Este enemigo me mató en el primer capítulo y es muy probable que me mate ahora. Así de mal está la cosa. Porque ahora va a focusear a Edward. Eso es. Me da mal que los disparos los están metiendo en uno en uno. Que sin Kudelka para curar estoy jodido. Vale, resurrección a Kudelka. Espero que le toque ahora a Kudelka cien por cien para poder hacer algo con ella. Aunque la revive con Nuno. Con la poca inteligencia que tiene James. Me va a tocar revivirla a todos los tonos. Porque ahora mismo el tres cabezas este va a focusear otra vez a Kudelka y así todo el rato. Vale, vamos a esperar aquí. Y con Kudelka vamos a... A ver si me da tiempo a tirar. O sea, no tiene sentido curar a Kudelka porque es la mata de one shot. Así que deberías ir full agresivo. No tiene balas en la pistola. Así que... Full megalitos. A ver si me da tiempo antes de que sea su turno. Ahí está. 249, no está mal de daño. Y esperar. Vale, le toca a Edward. Lanzazo en la puta cara. Lanzazo doble por un valor de 348 si... Si he visto bien los números y ese puto muere. Lo he hecho bien al final. Kudelka sale viva, se pilla la experiencia. Y... a ver si... Voy subiendo de nivel porque si no estoy jodido. Me jode un montón lo del rifle, tío. Necesito saber qué cojones ha pasado con el puto rifle de mierda. O si lo puedo conseguir... Ha sido un drop de boss. O sea que... Igual he perdido un drop para todo el puto rato. Y estoy seguro de que esa mierda del... De la mesa se puede coger. Es... Es que lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. ¿Has encontrado maza? ¿Quieres recoger estos objetos? Sí. Porque... Sabía que eso se podía coger. Me cago en Dios. Porque de hecho se nos rompió el... El hacha de James. Y el hacha de James nos subía un montón de fuerza y un montón de vitalidad. Con lo cual lo volvía muy tanque al subirle mucho la vitalidad. Ahora el cuchillo no le sube tanto la vitalidad. Pero confío en que la maza... Sí, le sube la vitalidad pero le baja la fuerza. Qué maza tan rara. Y me baja la agilidad. Y me baja la destreza. Me baja todo. Ah, hostia. Pero me sube inteligencia, piedad y mentalidad. O sea, mi mente. Está... De hecho, 100% que este arma está pensada para James. Porque James... No tiene los valores mágicos que tiene Kudelka. Pero sí que está pensado para... Para ser tanque primero. Y para utilizar un poco de magia... Para ser un apoyo mágico a Kudelka. Que es la que va a magia 100%. Ahora que conozco un poco los personajes. Sé que atributos le vienen mejor. Así que esta maza... Aunque le baja un poco la fuerza, la destreza y la agilidad. No está pensado este personaje para ser un... Un tanque que además pegue mucho. Sino para ser un tanque y apoyo. Un tanque y... Y algo de apoyo y demás. Así que esto va 100%. O si no, también se la puede equipar a Kudelka. Y hacer un mago muchísimo más poderoso. No hay que despreciar eso, eh. Así que voy a mirar a ver en Kudelka. Le quitaríamos la pistola. Con lo cual se quedaría sin ningún ataque físico a distancia. Pero esta maza le sube 5 en piedad. Le sube 6 en inteligencia. Y le sube 5 en mente. Aparte la vitalidad que, bueno, no tiene mucho sentido en Kudelka. Pero... Creo que me interesa... Como no voy a... A ver, esta maza está pensada para dársela a James. Estoy casi 100% seguro. Pero creo que me interesa más hacer una Crystal Cannon Maga de Kudelka. Así que... Vamos a darle esta maza a Kudelka. Y a James le voy a intentar equipar algo que le sube la vitalidad y la fuerza. No sé exactamente el qué, porque rompí el hacha y rompí las lanzas. Pero debería tener algo más. Si le doy la tubería o el martillo, como estas armas curan a los enemigos... Vale que suben un montón de estadísticas. Pero... No sé hasta qué punto... Aunque tampoco estoy pegando mucho con James. Igual podría dejar a James simplemente para... Sin pegar a ningún enemigo. O... Para testear a ver a qué enemigos son resistentes a la luz. Pero de momento han sido todos. O sea que... Creo que... El elemento luz simplemente... Cura y ya está. Está pensando para que suba muchas estadísticas y no puedas atacar. O también intentaré atacar a mis aliados a ver si puedo curarles con el martillo de luz. Estaría guapísimo. Pero eso, lo voy a dejar como... Un tanque que solo utiliza objetos y se queda... Pasivo delante de los enemigos. A Edward lo voy a utilizar como un cristal canon... No tanto porque le estoy subiendo un poco de vida, pero bueno... De daño físico. Y a Kudelka como un cristal canon 100% de daño mágico. Así que vamos a equipar... La tubería a luz sube más stats, así que tubería a luz. Y vamos a dejarlo así. Ahora bien, tengo que curar a Kudelka. Vamos a utilizar un poco de magia. Ah, no. Voy a ver si están bajando los PM. De hecho... Vale, he designado varias veces a Kudelka como... Ah, claro, estoy... Vale, ya sé, ya sé lo que pasa. Soy gilipollas. Todavía no sabía bien cómo funcionaba esto, pero ya... Ya lo he hecho. Aparte me ha despistado. Eh... La curación del menú... Eh... Gasta luz PM... O sea, la utiliza el que tengamos primero aquí en las cartitas. Entonces tenía a James y... James no tiene mucho poder mágico ahora. Entonces a Kudelka, que tiene mucha piedad, no le estaban afectando las curas de James. Porque no tenía suficiente inteligencia. Eh... He hecho el gilipollas, pero bueno, al menos he... He pillado eso un poquito. Ahora a Kudelka se va a curar a sí misma. Y como tiene un cojón de inteligencia, se cura a tope. Eso es. Vamos a... Curar a todo el mundo. De hecho a James le he bajado el PM a... A cuatro. Vale, y vamos a continuar. Ya hemos pillado la maza, así que... Seguro que me estoy dejando más objetos yo por aquí, pero vamos a... Puto avanzar. Y lo del rifle, ah, me va a perseguir. Ahí te quitas identificativas atadas a las momias. En las que se lee... Balna y Vigna. ¿Serán sus nombres? ¿Ves algo verde y brillante entre los dos cuerpos? Parece la llave verde. Pero no la puedes alcanzar. Balna y Vigna están en medio. ¿Quieres sacar la llave verde de entre Balna y Vigna? Supongo que nos van a atacar. Balna y Vigna. Y será un boss. Pero sí, en... No sé qué puerta abre la llave verde. Solo he visto la... La puerta con la llave roja. Pero sí, lo único que esto es un boss. ¿Será que nos dejan decir que no? Para poder curarnos y prepararnos, pero yo... Es justo lo que acabo de hacer, así que... Mientras intenta sacar la llave, las momias empiezan a hablar. Estaba clarísimo. Balna dice... Devuélvenos nuestras muñecas. Vigna dice... Corre, sal de aquí mientras puedas. O sea... Balna... Mal... Vigna... Bien, por lo que he entendido. Igual eso influye en el combate. Balna mal... Vigna bien. O igual no tiene nada que ver. Balna mal... Vigna bien. Voy a recordar eso por si es relevante. De momento... Parece que son un solo enemigo. O sea que... La voy a pegar la otra vez. O sea que... Vale, ni siquiera estoy a rango. Soy gilipollas. Me he colocado muy mal. Joder, que mal. Vale, vamos a mover a... Primero voy a comprobar lo de que... Las armas de luz curan a todos los putos enemigos. Lo primero. No puedo atacar a aliados. O sea que... Si las armas de luz curan con las hostias... No puedo usarlas en aliados. Y ahora... ¿Curaré a los enemigos? Fallo. O sea, necesito precisión. Se me está olvidando que... Todas estas armas fallan... Si no tengo la precisión suficiente. O sea que para la próxima subida de nivel... Con todos... Voy a subir... Bueno, con Kudelka voy a subir precisión mágica. Los cuatro puntos. Y con Edward y James, precisión física. Que era... Destreza. Y la precisión mágica era... Mente. Así que... Con Kudelka... La vamos a tener como una maga 100%. Así que vamos a utilizar... Un megalito. Y falla porque no tiene suficientemente. Ah... ¿Será este el riprun? Porque si voy a fallar todos los golpes... Por no haber subido bien los niveles... Esto es riprun, si no puedo dañarle. O quizá tengo que hacer algo más. Vale, vamos a... Si falla Edward... Falla Edward. Creo que es riprun. Por no haber subido destreza. O quizá tiene algo especial el... El boss. Nos han dado la pista. La primera decía... Valna creo que se llamaba. Nos decía... Que le hemos robado las muñecas. Y Vigna decía... Corred. Le hemos robado las muñecas y corred. ¿Qué puedo hacer con esa información? No sé, vamos a seguir intentando a ver si podemos acertar. Pero si no podemos acertar... Eso, riprun o... O boss con truco. No tiene otra. Vale, también lo que puedo hacer si voy corto de destreza... Es aumentar la destreza de mi gente con magia. Así que vamos a aumentar... Y puedo aumentar la destreza del enemigo. Vale, vamos a aumentar la destreza de Edward. Si en el siguiente turno acierta el golpe... Hemos salvado la situación. Si no, GG. Vamos a atacar con... Con James. Vuelve a fallar. Vale, creo que va a ser un boss con truco entonces. Una me decía que corriera y otra que le devolviera las muñecas. En el orden inverso, pero bueno. Vale, vamos a atacar con Edward. Si acierta era lo de la destreza. Sigue fallando. O sea que es... O sea que es boss con truco. Valna decía, devolvednos las muñecas. Y Vigna decía, corred. Vamos a probar a... Ah, vale. Todavía no había salido el aumento de destreza. Voy a probar otra vez con el aumento de destreza. A ver si ahora Edward acierta. Si no acierta, correré con todos. Y el enemigo no está haciendo nada, de hecho. Vale, vamos a mover. Vamos a ir retrocediendo. Y con Edward vamos a atacar. A ver si ahora tiene suficiente destreza. Y si no la tiene. Que parece ser que no. Es boss con truco. Así que vamos a retroceder con todos. Y a ver... Que cojones hay que hacer. Nos decía... Una de las dos nos decía que corriéramos. Y la otra que le diéramos las muñecas. Estamos corriendo. A ver si pasa algo. El enemigo no hace nada. El enemigo no hace absolutamente nada. Así que... Vamos a ver. La que decía que nos corri... Uy, que nos corriéramos. Que corriéramos era... Vi... Ehm... A ver... La primera decía... El devolviendo nuestra muñeca. Y la segunda decía... Correr. Como se traduce eso en el combate. Es que no... Voy a acercarme a full. A ver... Que cojones pasa. Porque estoy fallando absolutamente todos los ataques. A ver si acercando a Kudelka pasa algo. Ya que es... Tiene que ser un fantasma o algo así. Y esta es una medium. No tengo ni puta idea. Vamos a meter una mejora de... Mente... En Kudelka. Para ver si puedo acertar un ataque mágico ahora. Vale, no puedo estar más cerca del puto boss. Voy a seguir tratando de acertar. Igual con la destreza aumentada ahora sí que acierto. Quizás es un boss con mucha evasión y simplemente tengo que probar. Porque no tengo ninguna muñeca para darles... No... No tengo ni puta idea. Y no sé si en este juego se puede huir. Pero la última... Ah, vale. Ya sé lo que pasó en... Cuando... Bueno, no lo recuerdo al 100%. Pero creo que reseteé el juego. Creo que intenté huir de un combate. Sí, sí, sí. Ya recuerdo lo que pasó. Intenté huir de un combate. Pulsé todos los botones y reseteé el juego. Así que creo que... No voy a tratar de pulsar todos los botones por si acaso la lío. Pero los estoy pulsando de dos en dos. Para no... Vale, y acabo de resetear el juego como un gilipollas, me parece. Sí, he reseteado el puto juego sin grabar desde el principio del stream. No me jodas. Vale, creo que repetiré... No sé si lo haré fuera de cámaras. Lo grabaré, aunque sea por si hay algo que cambie. Pero repetiré fuera de cámaras todo el avance que he perdido hasta este boss. Lo malo es que, claro, ahora podría investigar a ver qué cojones pasa con el boss y por qué no lo puedo derrotar. Pero no quiero hacerlo. Quiero descubrirlo por mí mismo. Intentaré... Lo que sí que voy a mirar, a ver qué cojones ha pasado con el puto rifle porque no me salía en el inventario y eso me interesa bastante. Así que... He puto vuelto a resetear el... De hecho, creo que lo reseteaba simplemente pulsando el joystick. Voy a probar. Vale, si pulso el joystick y la A, o sea, pulsar el joystick, reseteo el juego. No sé a qué botón estará asignado eso. Vale, ahora no se resetea. No tengo ni puta idea. Pero bueno, voy a dejar ya el stream por aquí. Muchísimas gracias a Edu y a Valhalla por pasarse, por el gestorito también. Y repetiré grabando todo lo que he perdido de avance e intentaré mirar lo que pasa con el rifle. Así que nada, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.